No, 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 no. Es dable. Es una dable de que todo esto nos vamos. Una crema con el duelo, porque todo mi espalda se quemaba por él. Hasta la 1 de la tarde para que nos paguen. 15 soles o 8.50, no es dable tampoco. Más de ser jornada, y hasta ahorita, hasta la 1 de la tarde, no nos quieren pagar, no es dable. Hay que irnos al fundo, pero en el fundo están lo que manden a nosotros. ¿Conocen a alguien en el fondo? ¿A quién conocen ahí?